Dentro de poco vamos a comenzar a subir vídeos al canal relacionados a estrategias DeFi o DeFi como lo quieras llamar en donde podremos maximizar las ganancias obtenidas de la minería, podremos participar en diferentes tipos de actividades pues para obtener mayores ingresos. Pues bien, hacer esto no es sencillo porque tenemos muchos proyectos scan, tenemos muchas estafas, ponzi, etc. Si a esto le sumas la dificultad que conlleva analizar todas estas cadenas, todas estas cadenas descentralizadas y luego utilizar una wallet para cada una, por ejemplo Avalanche, RCK, Arbitrum, OKExchange, Ethereum, pues esto sería muy complicado. Entonces en este vídeo lo que vamos a hacer es ver qué billetera podemos utilizar para solucionar un poco este tipo de problemas, para que no tengas que agregar una cadena cada vez que vayas a operar, para que todo sea mucho más sencillo, para que no tengamos dolores de cabezas. Así que, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Lovera TV. Este vídeo está patrocinado por LocalCryptos. Como ustedes saben LocalCrypto es el intercambio que yo utilizo y por ende recomiendo para enviar dinero a Venezuela para salir a Fiat. Es un intercambio peer-to-peer en donde tú controlas tus llaves privadas. Incluso te puedes conectar al intercambio utilizando una hardware wallet, una billetera física, como puede ser un Ledger o un Trezor. Las monedas que puedes intercambiar, que puedes comerciar son Litecoin, Bitcoin, Ethereum y Dash. Además puedes acceder desde el dispositivo, desde tu dispositivo móvil utilizando cualquier tipo de navegador. Además, los métodos de pagos, tanto para la compra como para la venta, son muchos. Hay muchos métodos de pago, Revolut, CEPA, TransferWiFi, Payer, etc. Las partes siempre están protegidas a través de contratos inteligente. Además, LocalCryptos integra ChangeNow para que puedas cambiar una moneda por otra sin la necesidad de salir de la plataforma. Así que está muy pero que muy bien. Te voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo para que le eches un vistazo chicos. Así que sin más preámbulos, los dejo con el intro de LoveraTV y enseguida comenzamos. Bueno muchachos, es necesario que estemos preparados cuando empecemos a subir vídeos relacionados a DeFi. Entonces voy a dejar este vídeo ya de una vez aquí para explicarles y recomendarles o al menos decirles la billetera que yo estoy utilizando actualmente. Esa billetera es Rabbit. Es una billetera que te va a permitir participar en el mundo DeFi, en el mundo DeFi sin ningún tipo de inconveniente, sin dolores de cabeza. Ya vamos a ver por qué. Fijaos, está disponible para Google Chrome, vale, para el navegador de Google Chrome. Está disponible para Brave, que en este caso es el navegador que estoy utilizando y lo recomiendo por cierto. Es un Ford de Google Chrome pero con mejores prestaciones de privacidad. Y dentro de poco también va a estar disponible para Firefox. Así que no hay excusa. ¿Por qué utilizo Rabbit? Y ojo, no me están pagando. Simplemente quiero mostrarles a ustedes lo que yo utilizo porque considero que es una herramienta muy buena. ¿Por qué la utilizo? Bueno, primero que nada porque tiene es multi-chain experience. Es decir, te da una experiencia multi-cadena. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, al entrar en el mundo DeFi vamos a operar en Ethereum, vamos a operar en Avalanche, vamos a operar en la Binance Smart Chain, vale, porque hay montones de cadenas independientes en donde para poder operar tendríamos que agregarla a Metamask. Y esto es bastante tedioso. Podemos conectarnos a una cadena que sea maliciosa sin nosotros saberlo. Entonces, lo que nos permite hacer Rabbit es que vamos a tener todas esas cadenas de forma predeterminada de una vez. Vamos a mostrárselo. Mire, si yo entro aquí a Rabbit, cuando tú te creas la billetera, te da la posibilidad de seleccionar las cadenas que tú quieres con las que vas a operar de forma más frecuente. Lógicamente, posterior, una vez que la tengas creada, si después decides agregar otra cadena, no hay ningún tipo de problema. Pero por lo menos, para que ustedes se den cuenta, fíjense, si nos vamos aquí a, no lo sé, por ejemplo, a Ethereum, vale, vamos a ver aquí a enviar, bien, para que ustedes vean la cantidad de cadenas, vamos a darle a All Chain. Fíjense, tenemos Ethereum, es decir, podemos realizar cualquier transacción con Ethereum y los tokens que están dentro de la cadena de Ethereum. Estos son RC20, los NFT dentro de Ethereum y todo lo que esto conlleva, USDT dentro de Ethereum, etc. Luego tenemos la red de Polygon, como yo les había comentado, estas cadenas son como una especie de Layer 2, como una especie de sidechain, mejor dicho, para Ethereum, al menos esta de Polygon. Entonces, podemos utilizar Polygon. Lo había comentado cuando estábamos hablando sobre hacer los retiros de Ethermine a través de Polygon. Te dejo el vídeo por aquí si le quieres echar un vistazo. Utilizando estas cadenas tendremos mayores, menores comisiones a la hora de mover ese Ethereum dentro de esta cadena. Además, podemos participar en el mundo DeFi. Binance Smart Chain, quien no conoce la Binance Smart Chain, es barata y hay muchísimas cosas que podemos hacer en la Binance Smart Chain, como en Cake, en CakeSwap, me parece, si el de CakeSwap, pues bueno, ahí podemos hacer un montón de cosas de DeFi. Tenemos la OKExchange, que es lo que yo utilizo ahora para hacer los retiros de Ezil Pool hacia el intercambio. Avalanche, Harmony, Aurora, que NIR, ahora está saliendo NIR y tiene una segunda capa, por decirlo de alguna forma, la cual es Aurora. Podemos utilizar Aurora para interactuar con esta cadena. RCK, tienes Bitcoin y deseas meter Bitcoin en el mundo DeFi, pues bueno, utilizas RCK, ¿vale? Para que obtengas R-BTC. Está genial. Además, fíjense todo esto, chicos. O sea, tiene un montón de cadenas y simplemente tienes que hacer click, por ejemplo, quieres agregar, no lo sé, vamos a ver, por ejemplo, Arbitrum, ¿vale? Arbitrum, le haces click aquí y ya está listo, ya la tienes aquí. Entonces, tú le das Arbitrum, ¿bien? Le das atrás y ya estarías enviando, pues, Arbitrum en esa cadena. Por ejemplo, en la Binance Smart Chain, pues aquí podrías enviar el token BNB y los tokens que estén dentro de la Binance Smart Chain. Entonces, tienes un montón de cadenas. Todas estas cadenas están compatibles para operar en los diferentes tipos de portales de DeFi, ¿ok? ¿Qué más? Vamos a seguir. Seguridad. Fíjense, tiene una pre-transaction risk scanning. Cuando nosotros vamos a hacer una transacción, nosotros debemos firmar. Muchos de los usuarios que participan en DeFi no saben en realidad lo que están firmando. Es decir, si nosotros por casualidad nos conectamos a un sitio en el cual ha tenido una vulnerabilidad y estamos firmando algo mal, estamos firmando algo de lo cual no tenemos conocimiento, podemos perder dinero. Entonces, fíjense esto. Vamos a enviar dinero. Vamos a enviar dinero utilizando OKExchange, ¿vale? La cadena de OKExchange. Y vamos a enviar Ethereum. Yo les había explicado, Ethereum puede estar en diferentes cadenas. En la propia cadena de Ethereum, las comisiones serán elevadísimas y cuando interactuemos en esta cadena también pagaremos altas comisiones. O puedes enviar Ethereum en diferentes tipos de cadenas, como en este caso estamos utilizando la OKExchange. Entonces, vamos a poner aquí la dirección del intercambio y vamos a ver, vamos a enviar este dinero al intercambio para que ustedes vean esta función de pre-transaction risk scanning. Le damos send y fíjense aquí lo que aparece. Te aparece lo que estás enviando. Fíjense que aquí te pone una especie de advertencia que no está soportado en OKC. En realidad sí está soportado. Quizás esto no es una información totalmente fidedigna por parte de Rabbit, ¿vale? Porque ellos lo escanean. Pero bueno, aquí te pone, fíjense, no hay risk, no hay riesgo. Supongamos que estemos enviando hacia un contrato inteligente en el cual esté vulnerado, ¿no? Que estén robando dinero, pues a lo mejor, muy probablemente, Rabbit te pueda dar una advertencia y tú puedas saber lo que estás haciendo. Aquí ves la comisión, ves hacia dónde estás mandando, entonces está súper bien. Firmas la transacción y automáticamente se envía. Y así con el resto de cadenas, chicos. Y cuando interactúas con contratos inteligentes, por ejemplo, fíjense aquí en PancakeSwap, en OKExchange, en Curve, pues todo te lo va a mostrar. Te va a mostrar que estás firmando, si hay riesgo, si no hay riesgo. Entonces está muy, pero que muy bien. Fíjense. Aquí, por ejemplo, en Uniswap vemos exactamente lo que estamos firmando, lo que estamos enviando, lo que estamos recibiendo, etc. Además de todo esto, chicos, vamos a mostrar otra cosita por aquí, que aquí lo tengo. Multi-chain, ¿no? Te muestra lo que estás firmando. Como decimos, el 99% de los usuarios que participa en DeFi no lo sabe. El riesgo es open source, ¿vale? Rabbit es una billetera de código abierto. Además utiliza licencia MIT, la cual es una de las más, si no la más permisiva de todas las licencias de FOSS, ¿vale? De free open source. Entonces esto está muy bien. Es descentralizado, bien la información, la llave privada no se guarda en el backend, no tiene información del backend. Además, un punto importante de Rabbit es que incluso podríamos importar billeteras, ¿vale? Si tú te vas aquí en el Settings, ¿bien? Y le das a Address Management, le das Añadir Address. Tú puedes importar tus billeteras que tengas en tu hardware wallet. Fíjense, Bitbox, Grid Plus, Keystone, Ledger, One Key, Trezor. Y además, lo que haría esto es, sería como trabajar como una especie de Watch Only Wallet, en donde tú puedes importar tu Ledger. Vamos a hacer clic, por ejemplo. Conectas tu Ledger, lo exportas. Tu Ledger nunca va a abandonar las transacciones. Simplemente lo que va a hacer Rabbit es mostrarte lo que vas a hacer. Te permite conectarte, por ejemplo, a una plataforma DeFi utilizando tu Ledger, pero cuando tengas que firmar, cuando tengas que enviar una transacción, lo actualizas, lo firmas en tu dispositivo de hardware wallet. De esta forma, las llaves privadas nunca tocan tu ordenador y pues tienes la comodidad de utilizar Rabbit de esta forma, ¿no? Que todo lo tienes así, a golpe de vista. Esto está genial, chicos. Está realmente genial. También podrías, por ejemplo, si nos vamos a Address Management, le damos a añadir, además de las Trezor Wallet, puedes agregar wallets institucionales. Esto ya sería para otro nivel, ¿no? Como Kobo Wallet, quizás Genosis Safe, Jade Wallet. Pero también puedes agregar wallets móviles. Por ejemplo, tienes Trust Wallet, lo que haces es lo mismo como si fuese una hardware wallet. La importas, escaneas un código de barra y cuando vayas a realizar una transacción a través de Rabbit, deberás confirmarla desde tu dispositivo móvil, ¿ok? Lo mismo sucede con las hardware wallets. Tú, cuando vayas a realizar una transacción desde Rabbit, debes aceptarla desde tu hardware wallet. Lo cual está muy, pero que muy bien. Bien, seguimos por aquí. Descentralizada, menos es más. Metamask no tiene tantas cosas metidas allí. Tiene lo necesario para que funcione de forma correcta, de forma robusta y segura. Ellos no se meten en la construcción de ninguna transacción, lo cual, pues, te da mayor privacidad. Tiene mucha seguridad. Ha sido desarrollada a través de las... Utilizando los componentes muy conocidos y testeados de Metamask. Así que, dentro de lo que cabe, es segura. La seguridad no depende del back-end service, ¿vale? De Rabbit, ¿vale? Incluyendo las API, ¿vale? Entonces, esto es un punto muy importante. Ahora vamos a echarle un vistazo a lo que es la wallet en general. Si yo abro aquí Rabbit, ¿vale? Tenemos aquí token. En los tokens, si hago clic en token, se me va a aparecer todos los tokens que estén disponibles. Si envío BNB, pues, lo voy a tener aquí. Supongamos que envío USDT en la Binance Smart Chain, me va a aparecer USDT y me va a aparecer el logotipo de Binance para saber que eso es un USDT de Binance Smart Chain. Supongamos que envío USDT a través de Polygon, lo mismo. Me va a aparecer USDT en Ethereum, lo mismo. Entonces, aquí en token voy a poder ver todos los tokens que yo tengo. Tanto nativos como un token dentro de una cadena de bloques en concreto, ¿ok? Si te vas a DeFi, pues aquí vas a ver los protocolos que estén en DeFi. Por ahora no tenemos ninguno. NFT, lo mismo. Si tienes a lo mejor en tu dirección de Ethereum un NFT, pues lo vas a poder ver reflejado aquí. O a lo mejor no estás soportado por el momento por Rabbit, ¿ok? Entonces, esto está bastante interesante. Luego, ¿qué seguimos? ¿Qué más tenemos por aquí? Perdón, aquí me salí. Tenemos el Sign-in Transaction. En Sign-in Transaction podemos ver todas las transacciones que hemos firmado, ¿ok? Lo cual nos da un golpe de vista estas transacciones como una especie de historial, solamente que son transacciones firmadas. Texto firmado. Por lo general solemos firmar texto para confirmar que nosotros somos los verdaderos dueños de esta billetera. Tú firmas un texto y de esta forma, pues te conectas a la plataforma, ¿ok? Luego, transacciones. Aquí vemos pues todas las transacciones que hemos realizado en las diferentes cadenas. Por ejemplo, Ethereum, en la Binance, en la OKEx Exchange, ¿vale? En la OKEx Exchange, ¿bien? Vemos aquí todo. Operé en PancakeSwap, ¿vale? Utilizando todo. Vemos todas las transacciones, lo cual está bastante bien. DApps. En DApps también está bien porque puedes ver hacia las Decentralized Applications que estás conectado, por ejemplo, no lo sé. GameDeFi Kingdoms también y me puedo desconectar para luego pues volver a conectarme. Entonces, esto está bastante interesante. Contacto. Podemos agregar contactos. Por ejemplo, yo agregué la dirección de OKEx Exchange a través de la red de OKEx Exchange para enviar directamente Ethereum y así yo no tener que estar ingresando nada manual. Puedes agregar direcciones sin ningún tipo de problema, ¿ok? Esto está bastante cómodo. Fíjense que yo ahorita cuando envié Ethereum, lo que hice fue darle aquí a la libretita, seleccioné la dirección y ya está. Yo lo tengo aquí anotado como OKEx Exchange. Es mi dirección en ese intercambio. Podríamos agregar una dirección sin ningún tipo de problema, ¿ok? Luego, tenemos seguridad. En seguridad vemos los tokens aprobados. Estos tokens, perdón, estos tokens aprobados, ¿vale? Lo hacemos y esto es fundamental porque de esta forma hackean muchísimas billeteras. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros operamos en diferentes tipos de plataformas, por ejemplo, vamos a ver los tokens aprobados para la red de Ethereum. Vale, podemos verlo para cualquier red, por ejemplo, para la Binance Smart Chain. Fíjense, yo he hecho dos tokens aprobados. Por ejemplo, para la red de Ethereum, operaste en Uniswap. Básicamente, tú le das permiso a Uniswap para que haga ciertas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? A lo mejor, pues, para que vea tu saldo, para que vea las transacciones. Pero hay algunas cadenas, hay algunas cadenas, no, hay algunos contratos inteligentes y de esta forma es como hackeaban las cuentas de Metamask que te pedían autorización también para hacer envíos sin límite de una moneda en concreto o de varias monedas. Entonces, al hacer tú eso, estás exponiendo tus fondos a un riesgo. Y eso lo ves aquí, ¿vale? Eso lo ves aquí. Fíjense, si yo me voy para la Binance Smart Chain, veo los tokens aprobados. Yo le doy a Cake, fíjense que tengo una exposición, ahora mismo no tengo nada, pero si tuviera dinero se me reflejaría aquí. Por el momento, si tú sabes que PancakeSwap es seguro, pues, no tienes por qué preocuparte. Pero si tú ves algo por aquí raro o desconfías, pues, deberías de quitarlo. Lo mismo para los NFT aprobados, ¿ok? Lo mismo que los token, pero aquí lo vemos para los NFT. Entonces, ya sabes, entras aquí, le das a denegar y lo que hace es que desautoriza a esta plataforma a interactuar con tu billetera. Está muy, pero que muy bien esto. Luego tenemos aquí en Settings, ya lo habíamos explicado, el Address Management. Podemos añadir alguna dirección, importar billeteras, como podemos añadir, por ejemplo, si yo quisiera otra, crear una nueva address en base a esa semilla. Lo cual está muy, pero que muy bien. Podemos añadir una Watch Mode Address para simplemente observar. O podemos importar una llave privada de alguna dirección de Metamax en concreto. Ustedes saben que cuando nosotros importamos nuestra seed, nuestra semilla de 12 o 24 palabras, en este caso es de 12, podemos generar diferentes cuentas o diferentes direcciones. Y de una dirección en concreto podemos obtener la dirección, la llave privada. Esa llave privada la podemos importar y gestionar desde aquí sin ningún tipo de problema. Del mismo modo, podemos generar otra nueva dirección. Si yo, por ejemplo, en base a esta seed, que es esta Trust Wallet, yo importé esta seed, esta semilla, yo generé esta billetera que se deriva de esta misma seed. Es decir, cuando yo restaure, yo podría volver a obtener esta misma dirección. Y luego, pues para cambiar, simplemente haces clic aquí y cambias. Y aquí ves todo lo que esté en esta dirección. Yo creo que no hay ningún tipo de problema. Para volver atrás, Trust Wallet, listo. Espero que te haya gustado este video, chico. Descárgate esta aplicación, instálala en tu navegador Brave, te recomiendo Brave o en Google Chrome. Está muy bien, puedes operar con cualquier plataforma y la verdad que está de puta madre, chicos. Espero que te haya gustado este video. Suscríbete, déjame un like. Hasta la próxima, nos vemos muchachos.